Amigos de Respuesta Deportiva, estamos en Guadalajara, Jalisco, con nuestro buen amigo Eduardo Orozco. El terrible, terrible Orozco. ¿Por qué terrible? Porque en su tierra, Guadalajara, para agarrar match play, decide meterse en el torneo de wildcard. Lo gana con partidos muy duros, ¿no? ¿Cuál fue el primer partido duro que tuviste? ¿Con este Aramburu? Sí, pues igual también, pues es el sembrado número uno, entonces se me complicó también por su forma de juego. Y pues al final pude sacar lo local, lo de la arcilla, entonces se me dio. ¿Cuántos partidos de tres sets? Pues nada más la final, hasta ahorita. Pero a Aramburu le metiste, ah, fue 6-4, 6-4. Sí, estuvo difícil, pero... Les voy a contar algo de este cuate. Este cuate hace dos años se echó un partidazo muy bueno. ¿Hace un año o dos años? Hace dos. Dos años, sí. En el Berimbau se aventó un partido muy duro con Iván Endara, el Copa Davis de Ecuador, y le ganó. Y luego de ese partido se lesionó la cadera y le metieron cuchillo. Cuando te meten cuchillo pensábamos que ya no iba a jugar. Lo así lo agarraron y lo llevaron así, lo encueraron y luego le abrieron la espalda. Y bueno, ahora estás jugando bien. ¿Cómo quedaste esa lesión? Pues hasta ahorita, pues muy bien. He fortalecido mucho y estoy otra vez de vuelta. ¿Ya no te duele la cadera? No, nada. Ya estoy 100%... ¿Quién te operó? Me operó un amigo de donde el treno, el club, el country, un conocido. ¿Un doctor de ahí, un socio? Pues conocido de un socio, entonces... O sea, de uno de los riquitos de ahí, o sea que era bueno. Sí. ¿Te sacó mucho dinero? Pues no, realmente sí me ayudó, me apoyó bastante. ¿Te dio buen precio? Me dio buen precio, sí. Bueno, y ahora ya estás dando guerra y ahora entras... ¿Este es el primer Future que juegas en tu tierra? Sí, ya que pues varios años no ha habido aquí. ¿Tú dónde empezaste a jugar? Yo empecé en el country club. ¿En el country? Ah, no, conoces a todos los riquillos de aquí de Guadalajara. Conoces a todos, a los buenos y a los malos. Un saludo a Sergio Malo. Oye, y entonces mira, ya ves la moda de los drones. ¿Ya viste cómo giran para arriba? Ya se mueve la tecnología. Bueno, mi querido Orozco, entonces ya ganaste. ¿Y con quién vas a jugar el doble? ¿Estás viendo que si lo haces con el emperador Sánchez? Estoy jugando, bueno, estamos pensando en jugar con mi compañero Luis Pineda de la universidad. Sí. Que nos fue muy bien. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Qué estás estudiando? Mercadotecnia. ¿En dónde? En la UPE. Ah, míralo. ¿Te dieron beca o qué onda? Sí, beca. ¿Por tu buen tenis? Sí. O sea, pues qué bien, mi querido Burrito, qué bien. ¿Por qué dicen Burrito? Pues desde chiquito por un corte de pelo que me había hecho. ¿Sí? Sí. ¿Te cortaste como moicano? Sí, sí. Entonces dijeron, en lugar de moicanos te parece burro. Bueno, muy bien, Burrito, pues te felicito. La verdad, nadie te ha regalado nada a ti. Tú eres de los que reman contra la corriente. Y ahora que vas a jugar, ojalá que tengas un buen draw, que tengas una buena primera ronda y ya después de ahí a tocarles la bolita, ¿no? La arcilla. Sí. Esta arcilla es pelona, fea, ¿no? Pues sí, es muy patinona. Se resbala mucho la pelota. ¿Sí? ¿Y es fácil lesionarse? Pues no, sino que realmente no se acomodan bien a la hora de parar. Hay que saber patinar. Sí, claro. Bueno, pues este es el joven Orozco. Ya te quitamos mucho tiempo. Ya te está esperando tu novia. Mejor ya nos vamos. Y tu suegra. Bueno, mira, mira, a ver, a ver, ahí está la suegra y la novia. No, pues este vino con paquete completo. Pues muy bien. Felicidades, corte.